Bueno y desde ayer estamos con la noticia de que Playstation 5 sube sus precios mi hermano Playstation 5 acaba de anunciar una subida de precios para sus consolas La Playstation 5 de disco y la Playstation 5 digital Para casi todo el mundo, casi todos los territorios Europa, Australia, Japón, China Bueno, eso en casi todo el mundo Pero en Estados Unidos no Ustedes quieren saber por qué en Estados Unidos el precio de la Playstation 5 no ha subido Hay dos razones por las que esto no ha pasado Pero se los digo después de la intro Corillo Bienvenidos a GameTropics, el canal de videojuegos 100% boricua Hogar del Tropicast de GameTropics todos los domingos a las 9 de la noche Los espero por allí Y ustedes saben que desde hace tiempo en el Tropicast hemos estado hablando Acerca de que Playstation 5 podía estar subiendo de precios De que esto era una decisión no tan solo de la división de Playstation Sino de la división de Sony ¿Por qué estábamos hablando de esto? Si todavía no se había dicho nada Bueno, porque Sony sistemáticamente había subido el precio de todos sus productos Las cámaras, los televisores, los sistemas de audio Todos, todos los productos de Sony habían estado subiendo de precios Menos el Playstation 5, la consola Porque ya nosotros sabemos que los videojuegos de Sony habían aumentado 10 dólares En los juegos de nueva generación, o sea de Playstation 5 Mientras que los de Playstation 4 pues se mantienen al precio original Al precio base que eran los 60 dólares Ahora aquí son 70, más el impuesto son 80 dólares Bueno, pues sí, ayer se anunció de que la Playstation 5 digital Y la Playstation 5 con lector de discos Ambas consolas van a estar subiendo de precios Unos 50 euros en el mercado europeo Es lo más comparable al dólar Así que por eso es que le doy la cifra en euros Porque pues el euro y el dólar Pues ustedes saben que el euro vale un poquito más que el dólar Pero más o menos se pueden equiparar Están bastante similares, bastante parejos Ahora, si en Europa y en otros territorios del mundo Ha subido la Playstation 5 ¿Por qué no ha subido para Estados Unidos? Y por ende para acá, para Puerto Rico Que son buenas noticias para nosotros Lo primero que les tengo que decir Es que desde hace tiempo que aquí las consolas de Playstation 5 No se consiguen a 500 dólares ¿Por qué? Porque primero que nada están los especuladores Saludos a mi amigo Gad Compañero del Tropicad Que obviamente comprar las consolas Y tratan de sacarle una ganancia Mi amigo Gad pues solamente le saca Creo que unos 50 dólares más o menos Si la consigue a 500 dólares Pues ahí están los 550 Pero todavía el precio oficial en las tiendas Hubiera sido los 500 dólares Pero hace tiempo que ya las consolas no están viniendo a 500 dólares Están viniendo a 550 dólares ¿Por qué si Sony oficialmente no ha anunciado un aumento de precio para acá para Estados Unidos? ¿Por qué estamos viendo las consolas a 550? Bueno porque ya no vienen las consolas solas Ahora están viniendo con un bóndor Te están metiendo el Horizon Forbidden West y la consola Por los 550 dólares ¿Ok? Así que básicamente te están vendiendo el juego en 50 dólares Pero que es obligado Que si tú quieres la Playstation 5 sin el juego no la hay El precio de la Playstation 5 va a seguir siendo 500 dólares Pero como no la hay Pues te la tienes que chupar a 550 dólares ¿Te interese el Horizon Forbidden West o no te interese? Como quiera la tienes que comprar a 550 dólares Pero como quiera eso no explica por qué a nivel oficial La Playstation 5 subió de precio en otros territorios Y acá en Estados Unidos no ha subido de precio Pues mira aquí está la explicación de manera oficial Y es que acá en Estados Unidos el dólar ha estado subiendo de precio bastante O sea el precio del dólar El precio de la moneda como tal Se ha disparado Y aparentemente eso cubre la inflación Que es la razón por la que Playstation 5 está subiendo de precio Por la inflación y por la incertidumbre del mercado Así que al dólar estar subiendo de precio Cubre los costos de la inflación Y entonces Sony dice pues que no es necesario para acá Para Estados Unidos y otros territorios que utilizan el dólar Que subirles el precio de la Playstation 5 Así que mis paritas esto es lo que está pasando con el precio de la Playstation 5 También tengo una información de que las Playstation VR Vienen a principios del 2023 Esto no se ha anunciado en ningún lado Sony no ha hecho ningún anuncio oficial Pero en la cuenta de Playstation En alguno de los territorios Ahora no recuerdo bien cuál fue Salió un tweet De la cuenta de Playstation No de ningún tercero Diciendo que las Playstation VR 2 vienen a principios de 2023 Así que anótenlo Que esto va a ser como Goron Wall Ragnarok Que lo anotaran Que era el noviembre de este año Y así mismo fue Anótenlo Que en los primeros tres meses Del 2023 Es que van a salir las Playstation VR 2 Esto es básicamente lo que tengo También tengo otra información un poquito más pequeña De que Kojima Vamos a hablar de Kojima Porque Kojima es el lado madrina de los videojuegos Es la persona de interés El que todo el mundo quiere seguir El que todo el mundo ama Pues Kojima estuvo celebrando su cumpleaños Y también estuvo saliendo en un podcast Ahora mismo no tengo el nombre del podcast Porque de memoria no me acuerdo Y ya ustedes ven que Estoy en un ambiente Donde no tengo la información de frente Pero en este podcast Kojima Estaba diciendo que Él no solamente está trabajando en un videojuego Él está trabajando en varios videojuegos Él tiene varias propuestas Y está trabajando en varios videojuegos Él estuvo celebrando su cumpleaños Y se tiró unas fotos de los más bonitas Con directivos de Sony Aparentemente los nuevos proyectos van para Sony Pero como ustedes saben También se anunció que hay un proyecto para Xbox Que esto fue el acabose Porque los radicales Que son fanáticos de Kojima Y de Playstation Estaban firmando peticiones Para que Kojima No hiciera un juego para Xbox Y yo me imagino que se tienen que estar agarrando Si son calmitos como yo No sé que se estarán jalando Pero si tienen pelo Se tienen que estar jalando los pelos Porque El Death Stranding llegó Al Game Pass de PC Así que nada Xbox ya tiene En uno de su Verdad De su ecosistema En uno de las plataformas De su ecosistema Ya tiene también Anunciado el Death Stranding Que sale ya mismito Así que mis panitas Esto es lo que tengo Tengo lo del precio Del Playstation 5 Como les dije Subió 550 euros La versión de disco 450 euros La versión de Sin disco También Hablamos de lo que fue La Playstation VR Que vienen al principio de 2023 Y que Kojima Trabaja en múltiples videojuegos No solamente en uno No dijo dos Dijo múltiples Y mis panitas Gracias por haber estado conmigo Recuerden acompañarme A las 9 de la noche Los domingos En el Tropicast Donde tenemos Un panel Y la pasamos súper bien Nos reímos Hacemos recomendaciones Chistes Hablamos de las noticias Si te gustan los videojuegos Y te gusta estar al tanto De la actualidad De las noticias Y comentar todo esto Tienes que estar En el Tropicast Mi hermano No te lo puedes perder Los domingos A las 9 de la noche Yo me despido Nos vemos Que Dios te bendiga